Buenas noches, hoy es una noche grande para el CID del Sur, son los Premios Cánicos, nuestra 22 edición y agradecemos a Gigante Televisión que nos acompañe y manifieste a toda la comarca sur lo que aquí se celebra esta noche. Hay 19 premiados entre lo que eligen los ayuntamientos y lo que elige la Junta Directiva. Esperamos que tengan una buena noche y que los Premios Cánicos sigan siendo, y han sido pioneros, sigan siendo un premio especial para las personas que hacen algo importante por el turismo en el sur de la comarca, en el sur de Tenerife. Gracias. Nuevamente Granadía Bona vuelve a ser la sede de un encuentro muy importante como es la entrega de los Premios Gánigos, en este caso por parte del CID del Sur. Lo hacíamos hace poco tiempo con los Premios Impulso Sur que también se celebran en nuestro municipio y lo más importante es que sigamos siendo referencia de este sur de Tenerife y sobre todo por acoger actos como el de hoy, tan emotivos porque se va a premiar a aquellas personas que han estado involucradas en cada uno de los municipios de ambas comarcas y por supuesto que merecen ese reconocimiento por parte de cada uno de ellos y agradecer al CID del Sur que se haya comprometido, como tocaba este año, a hacer y a elegir a Granadía Bona como sucede. En esta ocasión he recibido el galardón de que el CID del Sur concede todos los años los Premios Gánigos, en concreto el Gánigo Honorífico por mi trayectoria de investigación sobre la historia del sur de Tenerife, una trayectoria bastante dilatada de casi 30 años comenzando con la publicación de una serie de libros de historia, de genealogía, de biografías todas relacionadas con el sur de Tenerife, siendo el más antiguo de los libros que me han sido publicados hasta ahora la historia de la playa de los cristianos en el año 1996 y el más reciente, hace escasamente un año y medio una biografía sobre Juan Bettencourt Alfonso, médico e ilustre etnógrafo nacido en San Miguel de Abona Agradezco profundamente al Centro de Iniciativas Turísticas del Sur de Tenerife en especial a su presidente don Rafael Dolado por haberse acordado de mí en esta mención honorífica de este año de los Premios Gánigos que lógicamente recibo con enorme satisfacción y agradecimiento Muy buenas noches a todos, como concejal y responsable de turismo del Ayuntamiento de Granadilla de Abona es un honor para mí que tras ocho años vuelvan a estar estos premios en Granadilla de Abona concretamente en el núcleo de San Isidro Reconocer el trabajo y la labor de aquellas personas, entidades o colectivos que con su trabajo han hecho que la comarca avance desde el punto de vista turístico es hablar de su identidad, historia y de la cultura de nuestro sur de Tenerife y sin duda es hablar también del capital más valioso que tiene nuestro turismo, las personas esa sonrisa y cara amable que día a día recibe al turista, le informa, le guía y le mima me refiero, como no podía ser de otra manera, a los informadores turísticos Granadilla de Abona este año ha querido reconocer esa labor y por ello hemos propuesto que nuestro gánigo sea para nuestra informadora turística Esther Barrera González ella es la cara amable de Granadilla de Abona que atiende a nuestros turistas desde hace casi 20 años en la oficina de turismo del Medano muchas felicidades Esther también me gustaría felicitar al CIC Sur porque 22 años son muchos trabajando por el turismo del sur que no ha sido nada fácil felicidades a todos los premiados muchas gracias gracias aplausos en fin que comenzamos con los premios premios Gánigo 2017 en el apartado de municipio y nos vamos al municipio más alto de España premio Gánigo 2017 del municipio de Vilaflor de Chasna para las lavanderas las lavanderas serán las profesionales especializadas en el lavado de la ropa lavar la ropa es hoy en día una acción habitual que no conlleva grandes esfuerzos más allá de llenar y programar una lavadora sin embargo años atrás era una tarea pesada de la que se encargaban las mujeres que a menudo tenían que hacer la colada en el río o en los lavaderos públicos la importancia de esta iniciativa es crear ese clima de convivencia que pone en valor los recursos patrimoniales y naturales de la isla llamamos al escenario a la alcaldesa de Vilaflor de Chasna doña Agustina Beltrán que será la encargada de entregar el premio a doña Carmen Rosa Betancur Delgado en nombre de las lavanderas felicidades Carmen Rosa seguimos fomentando las tradiciones de las medianías y uniendo turismo con nuestro sector primario que fue el origen de todo en el sur de Telerife nos vamos para Santiago del Teide esta vez el distinguido por su municipio es desde 1963 Pancho Francisco Rodríguez Gorin viajó como tantos canarios a Venezuela en busca de trabajo para conseguir darle una vida mejor a su familia a su regreso tuvo la gran idea de instalarse en la playa de la arena con un chiringuito de madera junto a Hermicenda, su mujer y sus hijos Paco y Mariano fueron capaces con gran amor al oficio de darle al restaurante un toque innovador y creativo en su cocina un gran esplendor y clase en el servicio que apenas empezaba a verse en la época de los 80 y 90 en los restaurantes de Canarias intentando siempre hacer sentir a todo el que pasa por allí como si estuviera en su casa lugar donde vivían sus abuelos y ha crecido disfrutando del oficio llamamos al señor alcalde del ilustre ayuntamiento de Santiago del Teide don Emilio Navarro y fíjense ustedes aquí tienen la tercera generación del mítico restaurante Pancho felicidades a Mario Rodríguez Placer que seguimos con los gánigos en este caso nos vamos para San Miguel de Abona y el reconocimiento del gánigo 2017 es para Don Benito Hernández Barrera es natural de San Miguel de Abona lugar donde convive con su familia su mujer y sus tres hijas es allí en su pueblo natal donde con solo 15 años en 1978 comenzó a formar parte de la institución de Cruz Roja concretamente en el área de juventud a los seis meses de comenzar en la institución la asamblea provincial lo nombró director de Cruz Roja Juventud también presta servicios a la sociedad como actividades de sensibilización ambiental servicios preventivos y coberturas sanitarias y proyectos de empleo para mayores de 45 años todo ello no sería posible sin la ayuda y dedicación de los 150 voluntarios con los que cuentan y los casi 3.000 socios rogamos la presencia en el escenario el señor alcalde de San Miguel de Abona Arturo González para entregar ese gánigo más que reconocido y merecidísimo para Benito Hernández Barrera presidente de Cruz Roja de la comarca de Abona qué importantes son turno ahora para conocer el gánigo de un municipio que ha crecido en los últimos tiempos en el factor turístico y hay que ver de qué manera en hoteles de 4 y 5 estrellas sobre todo nos vamos a conocer el gánigo 2017 de aquí edición Don Salvador Dorta Reyes inicia en 1979 la actividad de fabricación de palets de madera abasteciendo principalmente al sector hortofrutícola en 1994 constituye la empresa Canarias Forestal Sociedad Limitada dedicándose al aprovechamiento del pino radiata no autóctono de nuestros montes utilizando la madera de su tala para la fabricación de palets en 1996 adquiere la finca agroganadera Lomo del Valo en el municipio de Guía de Isora dedicándola a la producción hortofrutícola y ganadera cultivando básicamente plátanos en 2004 dicha finca es inscrita en el CRAE Consejo Regulador de Agricultura Ecológica en la actualidad Canarias Forestal cuenta con 19 trabajadores sigue apostando firmemente por la innovación desarrollo e investigación en su sector teniendo en fase de proyecto nuevas ideas que según Don Salvador son la forma de subsistir en un mercado cada día más competitivo rogamos que el alcalde de Guía de Isora el señor Don Pedro Martín se acerca al escenario para entregar a Salvador Dorta propietario de Canarias Forestal esta reconocida distinción nos vamos a conocer en esa tierra de luchadores para quien va el Gánico 2017 de Fasnia la danza de cintas de San Joaquín llegó a Fasnia de la mano de Don Domingo Díaz Lugo más conocido como Domingo el Tambor vecino del pueblo El Escobonal y casado con una Fasniera entre 1920 y 1925 posiblemente la danza empezará antes de 1941 pero se data sus comienzos en ese año gracias a un hijo de Don Domingo Julio Díaz apodado Julio el Tambor actualmente es María Teresa Trujillo Marrero Tere hija de Teo quien dirige la asociación en el año 2014 y gracias a una actividad extraescolar en el colegio del municipio se forma una danza de niños que continúa a día de hoy activa garantizando así la tradición durante mucho tiempo rogamos la presencia en el escenario de la concejal de turismo del municipio de Fasnia Silvia María Tejera que hará entrega ese reconocimiento a Doña María Teresa Trujillo presidenta de la asociación de danza de cintas de San Joaquín enhorabuena turno para conocer el gánigo 2017 del municipio de Arona la academia de músicos y artistas en escena nace como resultado natural fruto de los años y de la experiencia musical y artística de tres personas que llevan adelante una iniciativa cultural y de servicios integral en el sur de Tenerife desarrollan una formación musical utilizando métodos tradicionales y modernos gracias a acuerdos con el Berklee College of Music y en la actualidad con el Trinity College of London que certifica los estudios de sus alumnos a nivel internacional tienen como leitmotiv el amor a la música y las artes la dedicación apasionada a su profesión la formación en la música baile y artes escénicas para niños jóvenes y adultos y la cultura y su efecto en el desarrollo personal y la autoconfianza de las personas probamos la presencia del escenario del señor alcalde del municipio de Arona don José Julián Mena que va a entregar la distinción a doña Alejandra Merep de Toledo gerente de Academia de Música y Artistas en Escena porque el turismo también es cultura y muchas veces nos olvidamos de lo importante que es la cultura en el turismo turno para conocer el Gánigo 2017 del municipio de Arico en el año 1987 y como consecuencia de un curso de ganado caprino realizado por el INEM de 300 horas Juan Carlos comienza su actividad ganadera con tan solo 4 vaifas 5 años más tarde vende sus primeros litros de leche a la quesería de Arico y en 1993 arrienda una finca en la que actualmente se asienta la explotación ganadera es en diciembre de 2015 cuando participan en la primera cata insular de quesos que se hizo en Granadilla donde obtuvieron el primer premio en queso fresco y en abril de 2016 obtienen una medalla de plata al queso fresco en el cuarto concurso insular de quesos Pinolere a partir de ese momento amplían el registro para hacer quesos semicurados y curados y continúan obteniendo reconocimientos como el primer premio de queso semicurado en la segunda cata insular de Granadilla así como la medalla de oro al queso fresco de leche cruda de cabra y mejor queso de Tenerife en la quinta cata insular de quesos Pinolere a día de hoy pueden decir que las cosas les van mucho mejor gracias a las cabras que les han dado todo lo que tienen pero sobre todo gracias al trabajo esfuerzo y dedicación rogamos la presencia en el escenario de la señora alcaldesa Elena Fumero del municipio de Arico que distingue con todo el valor del mundo a doña María León Santa Cruz Ramos propietaria de quesería Majuca que suerte que tomaron la decisión adecuada porque no nos habituaríamos en el sur de Tenerife a vivir sin el queso de Arico o no felicidades nos vamos para Deje turno para el reconocimiento en el sector municipio que ha recaído este año en en el año 2018 Mariví García decidió crear su propia empresa y con una pequeña subvención del gobierno de Canarias nació Tenerife Job Training las claves para encontrar el camino fueron creer en sí misma mantenerse cerca del mundo del turismo y hacer algo que le apasionara proyectos de futuro empiezan a tomar forma como el de crear conciencia en los jóvenes canarios de la importancia de los idiomas y el conocimiento de nuevas culturas para su crecimiento personal y profesional merece también una mención especial Teresa Martins que desde Portugal llegó a Tenerife como alumna Erasmus y se quedó en esta isla durante hace más de tres años forma parte fundamental del equipo de Tenerife Job Training poniendo el corazón en el día a día porque no siempre es fácil ser responsable de alumnos cuando están tan lejos de casa tomamos la presencia en el escenario de la concejal de turismo del ayuntamiento de ADG Hermitas Moreira y muchas felicidades con gratulación para doña Mariví Gracia propietaria de Tenerife Job Training bueno pues ya estamos en el municipio anfitrión que nos acoge así que conozcamos a quien ha distinguido Granadilla Diabona en los Gánigos 2017 fue un 3 de enero del año 1998 cuando empezó su trayectoria laboral en la oficina de turismo desde entonces Esther Barrera González es la cara amable y la sonrisa que atiende al turista en el Médano primero en un pequeño local y en la actualidad desde las instalaciones situadas en la plaza central del núcleo turístico para esta granadillera su labor es mucho más que una retribución a final de mes es disfrutar por hacer lo que le gusta esa amistad y muy buenos momentos compartidos con muchas personas a lo largo de tantos años ella es la cara amable para el turista en Granadilla de Abona y ese reconocimiento especialísimo para la dedicación de una grandísima profesional reconocida no solo en Granadilla de Abona sino en toda la isla de Tenerife felicidades a Esther Gladys Barrera China técnico de turismo de la oficina del Médano es el turno para que uno de esos premiados en este caso una hable en nombre de todos ellos así pues por favor Mariví Gracia estimado presidente del CID del Sur alcaldes de Granadilla autoridades presentes amigos buenas noches a todos soy la voz orgullosa que esta noche representa a quien hemos sido galardonados con un premio orgánico a través de los ayuntamientos y de las comarcas del sur de Tenerife soy la voz orgullosa de este grupo de instituciones y pequeñas empresas que en silencio y con mucho trabajo hemos construido proyectos que en apariencia pueden parecer simples me gustaría poner en valor esta noche una fuerza que tenemos en las comarcas del sur oeste de Tenerife para darle a nuestro destino turístico una marca genuina que nos diferencia del resto de Europa y que son nuestro patrimonio cultural nuestra naturaleza y sobre todo la calidad humana de las gentes y para terminar Reistero en nombre de todos los premiados que represento un inmenso gracias a los ayuntamientos que nos conceden este premio y especialmente yo al de Avento de Adeje por haber confiado en mi y por haberme ayudado en toda esta andadura desde el principio me despido con una cita de San Agustín que dice el mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página aprender viajando viajar para aprender gracias 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 y del turismo y del turismo hablamos principalmente del sur de la isla pero también hablamos de esa sociedad que se ha ido labrando y se ha ido forjando a lo largo de todos estos años una sociedad pues con una mezcla de razas y de culturas y que busca al fin y al cabo ese desarrollo y ese bienestar para el sur de la isla si comprobamos el listado de premiados nos damos cuenta que es una amalgama una amalgama de distintos representantes de distintos sectores representantes también de la solidaridad de la generosidad porque estamos hablando de que hay miembros relacionados con el mundo empresarial con el mundo solidario de Cruz Roja de la plataforma Pro Hospital bueno yo creo que ese conjunto de personas es lo que ha hecho que hayamos avanzado en este sur en nuestro sur de la isla no solamente desde el punto de vista turístico sino también como sociedad yo creo que eso es de agradecer bueno en definitiva yo creo que esos premios y esa labor que lleva a cabo el sitio del sur en esta 22ª edición pues cada vez van a más y dan idea de lo importante que es para nosotros para la isla ya no solamente para el sur el turismo pero también y repito no nos olvidemos de lo importante que es nuestras medianías de lo que son nuestros montes y lo que es nuestra gente porque al fin y al cabo el turista no solo se lleva la impresión de nuestros paisajes que mucho está relacionado con nuestra agricultura sino se lleva la impresión pues de nuestra sonrisa y de nuestro trato así que yo creo que esa es la principal labor que tenemos que seguir haciendo en conjunto las administraciones la sociedad civil y por supuesto y evidentemente la patronal hotelera que al fin y al cabo tiene mucho que decir en materia de turismo la verdad que es complicado hablar cuando tienes a tantas personas a las que conoces y sobre todo es complicado delante de estos galardonados que yo creo que atesoran lo mejor de nuestra sociedad lo mejor de Canarias ahora mismo vivimos un muy buen momento desde el punto de vista turístico las cifras son realmente espectaculares a los casi 15 millones de visitantes que tuvimos el año pasado en Canarias este año probablemente sumaremos un crecimiento que se moverá entre el entorno del 6 y el 7% siendo importante mucho más importante es que la facturación del sector la facturación turística en Canarias está ascendiendo prácticamente a ritmos del 12% esto significa que nuestra contribución en el Estado Español a la riqueza que genera el turismo es ya de la quinta parte prácticamente el 20% de los ingresos que tiene el Estado Español los conseguimos los canarios y las canarias muy a menudo tendemos a pensar que en Canarias porque es así desde un punto de vista económico la gran solución es el turismo como siempre pero yo termino de estar demasiado cómodo con esa idea a mi me parece que la gran solución de Canarias somos nosotros por citar a San Agustín San Agustín decía nosotros somos los tiempos así como seamos nosotros así serán los tiempos yo creo que esa frase es muy poderosa y que nos lleva a donde tenemos que estar nosotros dueños de nuestro propio destino somos quienes tenemos que construir un mejor canarias cada día personas con talento como todos los premiados personas que han sido capaces de innovar de empezar como hicieron nuestros padres y nuestros abuelos de empezar casi sin nada a crear empresas a crear orgullo de estar trabajando con nuestra sociedad yo creo que eso es lo más importante de todo y en ese sentido también quería hacer una referencia al trabajo de las instituciones y dentro de las instituciones al de los políticos y al de los partidos políticos gracias a Dios yo creo que en Canarias mantenemos la unidad necesaria siempre para poner en primer lugar a nuestra gente pienso que probablemente si hablo con todas las personas que hay en la sala yo tendré mis opiniones y seguramente cada uno de ustedes tendrá una opinión distinta a la mía en algunos casos ligeramente distinta y en otros casos muy distinta pero yo creo que el truco está en encontrar trabajo en encontrar logros en encontrar objetivos comunes y que las fuerzas políticas sigamos unidos sigamos defendiendo nuestra tierra y trabajando por la unidad y por nuestro pueblo muchísimas gracias y gracias a decir del sur de nuevo gracias así pues conozcamos el distinguido premio GANI 2017 sector comunicación celebrar la naturaleza multiforme sorprendente y esperanzadora del ser humano y sus maneras de hacer las cosas ha sido la ambiciosa vocación del festival internacional de cine documental Miradas Doc que desde 2006 organiza el ayuntamiento de Guía de Isora en Tenerife para ello Miradas Doc ha creído en la capacidad del cine documental en su reflexión que suscita acerca de las realidades y sus procesos en su inequívoca tentativa de ampliar los recursos expresivos del lenguaje cinematográfico y en su deseo de eludir todo tipo de discurso intermediado para ofrecer así un panorama coherente informado y directo sobre la difícil distribución de los problemas y sus soluciones a lo largo y ancho del planeta frente a esta realidad Miradas Doc ha querido ofrecer un espacio de diálogo verdadero de verdadero encuentro y de intercambio de experiencias verdaderas a través de esa herramienta hermosa y verdadera que es el documental que desde su fundación con el nombre de Docu Sur se mantiene vivo hasta la actualidad fenomenal reconocimiento nos vamos al sector de la gastronomía conozcamos quien ha sido el elegido este año en el año 1992 el centro arrancó como el instituto de formación técnica profesional de adejeciendo una sección de formación profesional con los estudios de la rama de hostelería y turismo cocina y servicios en estos primeros años el restaurante se abría solo en casos puntuales para atender las necesidades de formación del alumnado sin embargo en el año 2000 cambia su denominación a IES ADG y surge la formación profesional tal y como la conocemos a día de hoy cambiando la denominación de los estudios a ciclos formativos de grado medio y de grado superior entonces cuando el restaurante pedagógico del IES ADG empieza su andadura con una oferta claramente encausada hacia el objetivo de apoyar directamente las enseñanzas del alumnado que cursaba los estudios en el centro contando en total con una oferta de ocho ciclos formativos colocándolo como el centro de referencia en hostelería y turismo en el sur de Tenerife Llevamos al vicepresidente del Ciel Sur Eugenio Guerra para que entregue el galardón a la profesora y jefa del departamento de estelería y turismo de IES ADG Natividad Ucles premio sector gastronomía GANIGO 2017 sector ocio y aventura Tenerife Top Training también conocido como T3 es un centro de alto rendimiento y referente global en la preparación de deportistas de élite y amateurs que no olvida a todas aquellas personas que quieren simplemente practicar su deporte favorito es uno de los centros deportivos más modernos del mundo construido en 2008 está situado en ADG y contó con la planificación de varios expertos en diferentes modalidades deportivas para asegurar que los deportistas pudieran aprovechar su estancia con la mayor exigencia posible el complejo cuenta entre sus instalaciones interiores con área de spa vestuarios tres pistas de squash sala de gimnasia y aparatos zona de fisioterapia y zonas de enfermería para la atención a los usuarios además en el exterior cuenta con una piscina olímpica de 50 metros de longitud a 27 grados de temperatura una piscina de 25 metros para calentamiento tres pistas de tenis dos campos de fútbol dos canchas de fútbol 7 zonas de entrenamiento de porteros y tres canchas de volei playa rogamos la presencia de don Santiago Sainz miembro de la junta directiva del CID del Sur recoge el premio Roberto Conrad presidente del Terife Top Training Top Training se sorprenderían ustedes de la cantidad de atletas y deportistas de élite que han estado en ese Terife Top Training selecciones nacionales e internacionales equipos de la Premier League premio GANIGA 2017 sector comercio y artesanía lo conocemos joyerías Adelay es una empresa familiar que nace en el año 1986 principalmente dedicada a la orfebrería diseños y reparaciones a pesar de unos inicios difíciles tras tres años de duro trabajo se introdujo en la venta de oro y relojes sin olvidar su seña de identidad la orfebrería en 1991 amplían sus instalaciones hacia el sur de Tenerife en el municipio de San Miguel de Abona abriendo sus puertas en el casco del municipio con don Fernando Manuel González Martín al frente de la misma lo que no cabe duda es que su mayor éxito lo tiene su tienda online joyerías Adelay.com empezando primeramente como una plataforma escaparate hasta convertirse en una tienda virtual que expande sus ventas a toda Canarias su atractivo lo adquiere en la presentación de las mejores marcas amplio muestrario de alianzas y anillos de pedida de toda Canarias trato cercano y profesional y por supuesto sus envíos gratuitos y en 48 horas para el 2017 la empresa ha decidido establecer una nueva joyería en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna esta última estrena una nueva zona novios donde nuestras parejas pueden sentarse relajadamente con el maestro joyero y elegir o diseñar sus propias alianzas ofreciendo el mayor muestrario de alianzas y anillos de pedida progamos la presencia de Domingo González miembro del CID del Sur de Tenerife recoge el galardón el propietario de joyería de ley Fernando Manuel González Martín premio GANI premio GANI 2017 sector agencia y transporte vamos a saberlo Joaquín Dorta Joaquín Dorta comienza su actividad en el año 1965 en el puerto de la Cruz como botones en una de las agencias de viajes más emblemáticas e importante de aquellas fechas lo que le permitió adquirir una base de conocimientos muy importante ahí desempeñó su labor en todas las áreas que abarca una agencia de viajes departamento receptivo emisor transferista asistencia a tour operadores etc. Aunque su estilo se ha caracterizado siempre por el trato directo y personalizado no han permanecido ajenos a la irrupción que la tecnología ha tenido en todos los sectores y muy especialmente en el del viaje razón por la cual se han ido adaptando de manera progresiva a todos los nuevos sistemas que han ido llegando al mercado es por esto que han decidido reconvertirse en agencia online pero manteniendo siempre y de manera paralela la opción de atención telefónica con el fin de no perder su seña de identidad que ha sido siempre el trato cercano y personalizado probamos la presencia en el escenario de Macario Linares lamentablemente tenemos que disculpar al bueno de Joaquín Dorta el propietario gerente de Viajes Sol y Sur vamos a darle un aplauso porque una indisposición de última hora está malito y esperemos que se recupere porque solo ha sido un susto así que Macario en nombre de Joaquín de acuerdo muchas gracias premio Gánigo 2017 sector alojamiento rural La actividad turística del hotel rural Las Casas del Camino Real se desarrolla en Fasnia en un cacerio del siglo XVII uno de los más emblemáticos del sur de Tenerife con un gran valor histórico y arquitectónico que perteneció a la familia Delgado Mexías la rehabilitación de la hacienda es la consecución de ese sueño de dignificar y poner en valor su arquitectura tradicional y su paisaje y todo ello ha hecho posible que desarrollen una actividad turística diferente a la de la costa su labor en ella es crear un entorno agradable donde se desarrolla un turismo curioso por conocer la isla sus costumbres y su gente es un turismo sostenible responsable con el medio ambiente y el futuro y que valora la historia y la cultura propia del sitio donde se encuentra intentan dar un servicio personalizado que les permite aprender y enriquecerse profesionalmente día a día sin duda alguna este gánico 2017 significa un premio al esfuerzo de todos los que han hecho y siguen haciendo posible un gran sueño probamos la presencia en el escenario de otro miembro de la directiva como es Isidro Dardinha para entregar el premio a la gerente del hotel María del Carmen Martín hotel rural las casas del camino del camino real de Fania y es el turno ahora para conocer en el sector alojamiento el premiado gánico 2017 el crecimiento de GF hoteles es un buen reflejo de la historia de la actividad turística de las islas en los últimos 40 años es la historia que comienza con la inquietud de un joven empresario de Tacoronte que empezó a trabajar sin apenas recursos en la década de los 50 y que poco a poco fue progresando en sector agrícola junto a la venta de materiales de construcción con la adquisición de los apartamentos Noelia en Puerto de la Cruz Fernando López inició en la década de los 70 su aventura turística siempre dando valor al trato a las personas y demostrando un sentido de la anticipación propio de los emprendedores que son capaces de arriesgar en decisiones estratégicas Hoy Fernando López encabeza el grupo Fedola una corporación familiar constituida por 21 marcas repartidas en los diferentes sectores económicos de las islas La cadena hotelera vive otro momento estratégico la apertura del GF Victoria el 20 de diciembre el hotel 5 estrellas Gran Lujo aparece como una propuesta sin precedentes en Canarias de bienestar salud descanso y diversión para toda la familia con 242 suites de lujo el GF Victoria ofrecerá diferentes espacios para combinar un ocio para todos sin renunciar al trato exclusivo y personalizado la puesta en marcha del GF Victoria supondrá la creación de más de 280 empleos es la mejor muestra de que la cadena y el grupo Fedola seguirán aportando valor al tejido productivo y a la economía del archipiélago tomamos la presencia de don Francisco Almeda vicepresidente del CIT del Sur para entregar este reconocido galardón a la consejera delegada del grupo GF Hoteles Fedola Victoria López enhorabuena por ese gánigo 2017 al sector empresarial Estimados miembros del CIT querido presidente Rafael autoridades queridos compañeros premiados amigos familia muchísimas gracias de todo corazón muchísimas gracias hablo en nombre de compañeros premiados por la parte empresarial y hoy ver que compañeros que andamos en el mismo camino te reconocen y te premian para nosotros realmente nos llena de ilusión sin embargo diseñar crear soñar con grandes empresas lo tenemos que hacer con gente con personas que moldeen y que hagan como hacían los aborígenes con los gánigos los hagan fuertes para que duren son las personas y por eso hoy quiero decir que estamos aquí en representación y permítanme que pluralice de todas las personas que trabajan en nuestras empresas esto también va por ello estimados premiados autoridades amigos buenas noches a todos quiero primeramente felicitar a los agarrondonados de esta noche tanto a los elegidos por la junta directiva como a los elegidos por cada uno de los municipios que componen la comarca sur también agradecer al ministro ayuntamiento de Granadilla de Abona a su alcalde y a su concejala de turismo que desde un primer momento se han volcado para que hoy este acto resulte todo un éxito esta noche esta noche celebramos con gran orgullo para el CID Sur y gran satisfacción para los agarrondonados la 22 edición de los premios cánimos 2017 como propon que cada año marca el reconocimiento a empresas personas y grupos que han resaltado en sus diferentes actividades en la comarca sur cuando la junta directiva se reúne para delucidar quién son acreedores a este prestigioso galardón se hace con un trabajo arduo y difícil para su belicto final sabemos que hay otras muchas personas y empresas merecedoras y año tras año pensamos que pueden ser los próximos hoy en día existen muchos organismos y empresas que otorgan premios en sus diferentes modalidades el CID del Sur ha sido pionero en esta entrega de galardones gánicos ha conseguido prorrogarse en el tiempo y hoy en nuestra 22 edición queremos que sigan considerados como un reconocimiento muy especial trabajamos para que tanto el turista que nos visita como el residente conozca los encantos de la costa y de su medianía donde pueden encontrar tanto su presente como su pasado en esto coincidimos con Marilín y con el consejero y con todo creo que coincidimos y es nuestra misión en el CID del Sur de que el turista nosotros lo que tratamos es que con la colaboración de los ayuntamientos y en coordinación con los ayuntamientos tratar de que lo que el turista se le vende fuera pues cuando encuentre su destino encuentre lo que allí le hemos vendido y para eso tiene que tenerlo en buena armonía en limpieza en orden en seguridad etcétera pero también entendemos que el turista pues cada día le gusta más moverse tenemos desde el turismo de Tenerife desde el Calildo con las oficinas de Infotec pues una amplia variedad en cuanto a que el turismo se mueva y conozca el destino en todas las facetas a todos a todos que nos visitan en nuestra oficina le damos amplia información de todo lo que ofrece la Comarca Sur importantísimo es el esfuerzo de la renovación de la planta hotelera y que venga acompañado de las actuaciones de las instituciones públicas desde nuestra asociación nos postulamos entre las dos partes por todo ello pedir el apoyo a las instituciones y a todos nuestros asociados para así poder realizar tantos proyectos como no sea posible gracias a todos por estar aquí reiteramos nuestro compromiso a colaborar con todos los municipios de la Comarca Sur en todas aquellas actividades que mejoren la calidad del destino y la actividad turística de la zona termino con un antiguo refrán indio que dice la tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos muchas gracias y buenas noches un breve especial GANIO 2017 la plataforma pro hospital público para el sur y suroeste de Tenerife se constituyó hace 21 años fruto de la conjunción de diversos colectivos que denunciaban las carencias hospitalarias de la zona han pasado por diversas etapas la primera de ellas entre los años 1996 y 1997 en la que se negaba por el gobierno de Canarias la necesidad de un hospital público para la comarca sudeña en la segunda 1998-2005 la plataforma presenta ante el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa popular abalada por 35.000 firmas que se tomó en consideración en el año 2000 y que los grupos parlamentarios de coalición Canaria y PP enmiendan en su totalidad a partir de este momento antes de tantas promesas en caños y obstáculos deciden convocar una manifestación que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2004 comienza la tercera etapa comprendida entre los años 2006 al 2010 en el 2006 el cabildo comienza las obras del complejo sociosanitario y hospitalario del sur de Tenerife obras que se paran varios meses después por un largo periodo de tiempo la cuarta etapa comenzó en 2011 donde consiguieron sacar al anterior presidente del gobierno Paurino I un compromiso de reinicio de las obras donde el cabildo de Tenerife hubo un papel determinante firmando un convenio con la Consejería de Sanidad por el que cedía prácticamente la totalidad del edificio sociosanitario paralizado desde hace años pero en un estado de construcción bastante avanzado para que albergara al hospital público parte de las obras acabaron en mayo de 2015 trasladándose el viejo centro de atención especializada y las urgencias comarcales que se ofrecían en unos barracones de obra a las nuevas instalaciones algo que significó un gran avance pero no colmaba las aspiraciones de los ciudadanos del sur la plataforma siguió presionando y el módulo quirúrgico se adjudicó en septiembre de 2016 pero nuevamente como si de una maldición se tratara por graves negligencias en el proceso de adjudicación el comienzo de las obras se retrasa nueve meses en estos momentos el colectivo trabaja para que las obras del módulo quirúrgico verdadero embrión del futuro hospital comarcal para el sur y suroeste de Tenerife finalicen a lo largo de 2018 lo conseguirá más de 20 años más de 20 años y suroeste más de 20 años yo pienso que la vacuna merece bueno en primer lugar dar las buenas noches a todos las gracias a las autoridades me gustaría verlos en otra parte no solamente aquí como estamos todos guapos y además sorprendiendo quería verlos como trabajamos y que sepan que aquí desde hace 22 años que no descansamos sino luchando un grupo de personas que tenemos hijos mujeres y maridos que ahorita voy a tener el divorcio por parte de él que sepan que no cobramos nada no hemos cobrado a nadie nunca jamás futuro todo lo contrario hemos recibido bastantes engaños bastante burlas y bastante risas muchas nuestras de todas maneras gracias a estos nuevos políticos que han venido que han creído en nosotros y nosotros estamos creyendo en ellos muchísimas gracias compañeros por elegirme aquí para recoger este proyecto que amotamos ustedes se merecen estar aquí conmigo esta noche gracias gracias bueno hemos conocido el premio especial de GANIGO 2017 y ahora el turno para otro ganardón que tiene un enorme reconocimiento conozcamos a la creadora del premio honorífico GANIGO 2017 en el sol días frías nació en los cristianos de padres naturales de Milaflor de Chasna aunque desde niño residió en Santa Cruz de Tenerife sin olvidar nunca sus raíces chasneras a los 22 años se licenció en derecho y después preparó oposiciones para la judicatura ingresando en la carrera judicial en el año 2000 actualmente es magistrado juez decano del partido judicial de Arona pero sigue teniendo su gran pasión por la historia del sur de Tenerife desde los 18 años publicó numerosos artículos en la prensa Tenerifeña sobre la historia de la comarca de Chasna siendo alardonado en 1993 por uno de esos artículos con el prestigioso premio de investigación histórica Antonio Rumeo de Armas como tal erudito fue invitado en 2005 a impartir una conferencia en la Casa de España de San Juan de Puerto Rico y entre las distinciones que ha recibido por su fructífera labor de investigación histórica se encuentran el distinguido de honor de la Asociación Cultural Igarra en 2002 y el premio Chasna Solidaria en 2014 hermoso y que ha identificado soluciones que han venido convirtiendo el indicictLET de la Comunidad de la Comunidad y el presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad y el presidente deseado de la Comunidad de la Comunidad del Regreso de la Comunidad de la Comunidad Dignísimas autoridades, distinguido público, amigos todos, buenas noches. Cuando uno recibe cualquier tipo de premio o de alardón, lo normal es, por mostrarse satisfecho y orgulloso por ello, y como no puede ser menos, es este mi caso esta noche, y más cuando se trata de un premio de la trayectoria, de la antigüedad. Gracias a don Isidro Dardiña sabemos que antiguamente se llamaba Premios Amigos de Chasna, me ha encantado saber ese detalle que desconocía, y actualmente premios Ránigo desde hace 22 años. Pues como digo, no puedo estar más que enormemente satisfecho y orgulloso de que el Centro de Iniciativas Turísticas en el Sur de Tenerife haya pensado en mi persona esta noche, pues para recibir una distinción de tanto prestigio. Bien, pues para no extenderme más, pues agradecer nuevamente al Centro de Iniciativas Turísticas en el Sur de Tenerife, en especial a don Rafael Dolado García, su presidente, por hacerme entrega, pues esta tarde, esta noche, de esta distinción que sin duda tendrá un lugar de honor en mi hogar. Y así mismo ya para no cansarlas a todos ustedes, pues nos gustaría dedicar este premio a mi padre, que se encuentra entre el público, y también a mi madre, que desde el cielo seguramente estará disfrutando de este premio tanto más que yo. Hay muchas personas aquí destacadas, veo desde incluso el propio municipio, las asociaciones de empresarios, Promisur, a todos ellos quiero darles las buenas noches, porque estamos en un núcleo muy importante para este Sur, como es San Isidro, en un municipio importante, como es Granadilla de Abona, que queremos que vaya avanzando y que vaya dando pasos para consolidarse, porque si tenemos una Granadilla que avanza, tenemos un sur fuerte, y si tenemos un sur fuerte, tenemos una isla y un archipiélago que puede tener mejores posibilidades. Y eso es lo que deseamos todos los que estamos hoy aquí presentes. ¿Y cómo lo conseguimos? Con formación. Estamos escuchando día tras día a la propia patronal, a los propios empresarios, decir que necesitamos personas formadas en nuestra sociedad para ocupar esos puestos de trabajo que se están creando en estos momentos. Y Granadilla de Abona quiere avanzar en esa formación. En los próximos meses vamos a hacer un nuevo suelo para crear un nuevo instituto en nuestro municipio para poner a la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Adultos para que esté afíncada aquí y que todos nuestros jóvenes tengan más posibilidades. Ya se está ofertando en este municipio inglés básico e inglés intermedio, concretamente en este núcleo, porque tenemos un aula de extensión de la Escuela Oficial de Idiomas. Y solo así podremos mejorar y podremos tener nuevas posibilidades. La cara amable. Antes decían que qué es lo que nos diferencia. ¿Hay mejores playas en las zonas del Mediterráneo? Sí. ¿Hay lugares culturales que merecen ser visitados? Sí. Pero no está en nuestra gente. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Nuestra gente con formación y con amabilidad, como ha hecho Esther. Y por supuesto aquellos que luchan sin pedir nada a cambio, como otra granadillera que es Bárbara, Yalín, que todos te conocemos, que ha amasado con sus manos muchos años y que ha luchado por tener un hospital del sur junto a todos sus compañeros de la plataforma. Pues a ella también y al resto, muchas gracias. Decía Cicerón que aquel que desconoce su pasado permanece siendo niño para siempre. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que rendir honor a nuestra identidad como hemos hecho hoy. Pero no una identidad canaria excluyente, sino integradora. Una identidad que nos dignifique como pueblo y que sea capaz de acoger como lo hemos hecho durante todos estos años. Agradecerlo, tuvimos en el año 2009 los últimos premios en el Casino 11 de Junio. Este año nos ha vuelto a tocar en este magnífico lugar, en este magnífico pueblo como es San Isidro y en este municipio que quería avanzar, como decía en un principio y que lo estamos consiguiendo entre todos. Y desearle el próximo año a quien le toque realizarlo, que además ya lo sabemos perfectamente, pero luego lo dirá el presidente, pues la mejor de la suerte. Nosotros hemos estado trabajando durante estas semanas para hacerlo de la mejor forma posible. Agradecer al personal del SID también porque dedican muchas horas para poder llevar este acto a cabo. Agradecerles a todos ustedes la presencia y espero que se hayan sentido acogidos en nuestro municipio. Y como les decía al principio, voy a terminar con quien se merece estas últimas palabras. Felicidades a todos los que han hecho crecer este sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizás yo les precié aquello que no cumplía. Quizás tambiénera cuándo mejor me divertía. Yo sé que si me fui, fue para ser tal como podrás, y así poder seguir a mi manera. Porque sabrás que alguien así conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni hay que llorar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final, a mi manera. Puedo llegar hasta el final. Puedo llegar hasta el final. Quedamos asurados los premios 2017 y abrimos los premios cánico 2018 que serán en el municipio de Fania el próximo año.